Minutos antes de la medianoche, un conductor de un vehículo marca Atos terminó una alcantarilla en rehabilitación por parte del Ayuntamiento de Acayucan, lo que provocó que vecinos salieran a auxiliar al joven que dicen es vecino de la colonia Morelos. Los hechos se registraron sobre la calle Flores Magón, con carretera costera del Golfo, de la colonia ya mencionada de la ciudad de Acayucan. El conductor de nombre José Manuel Blanco Rojas, de aproximadamente 30 años de edad y que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, cuando se disponía a ir al centro, confiado y por la falta de señalamientos en una obra en proceso, es que su vehículo terminó en el alcantarillado. Hay que reconocer que vecinos del sector salieron a ayudar al lesionado, el cual solo presentaba algunos golpes, y es que el accidente pudo ser más grave, pues había varillas y tablones, por lo que las lesiones fueron bastante mínimas. Personal de protección civil acudió al lugar para ayudar al conductor, sin embargo se negó a ser trasladado a un centro médico. Personal de la Policía Naval y de la Fuerza Civil tomaron conocimiento de los hechos, mientras que el perito en turno de la Delegación de Tránsito del Estado ordenó el traslado de la unidad al corralón municipal. Serán las próximas horas en que el conductor se presente y resuelva su situación legal. Para Foro 4 se les ha informado desde Acayucan, Roberto Montarro.